Y oriné dentro de una botella de cristal con tal de no salir al vacío en buscar el baño. No pude evitar verme en el espejo, tocar ligeramente en mis pómulos contusos, lamernos en un costado de la lengua la sangre seca de mis labios. Frente a mi imagen descompuesta, sin prisa, me vestí con la misma ropa de hielo. En una balija estaba todo lo demás. Sentado en el borde de la cama, mantemple el cuarto por última ocasión. Era poco lo que podía olvidar, pero es difícil hacerse la idea de que todo iba en orden. Bajé los tres pijos del edificio, me detuve frente a la puerta con el número cuatro. No me atreví a tocar. Esperaba que algo, alguien se moviera tras las cortinas. Nada. Entré la llave y una maceta antes de partir. No sé si es la hora o la estación, pero el suéter no basta. Espero el autobús a la orilla de la carretera, adivinándote la mano del viento el vendaval que me ha de alcanzar allá. Un puñado de personas aguardan el frío. Esquivo de una en una sus miradas subnolientas que aún se dan tiempo para juzgar. No quiero ver sus caras por no encontrarme reflejando su desesperanza. Al oír a los orejos un motor de diésel, sus cuerpos agazapados se yerguen, se alinean casi por instinto y esperan en silencio la llegada del camión. El día del semperio, la única cara conocida estaba dentro del ataúd. María se quedó en la casa, no quiso verla así. En la procesión nos acompañaron 18 o 20 personas, una especie de familia típica nacida de los hechos cotidianos, vecinas, comerciantes, el párroco, un regidor local. En medio de los desconocidos lloré, por la ausencia eterna de mi madre, por la espera de mi muerte, por esta jodida injusticia de nacer sin pedirlo y morir aunque nunca se esté listo para ello. Pasamos un par de horas en el cementerio. Se despidieron de ella entre rezos, cánticos y algunas amapolas. Al final, al cuerpo de mi madre lo cubrió un montón de tierra, como a todo en este lugar. El pueblo empieza aquí en la carretera y se extiende hacia el oriente, por las faldas de aquel cerro. De ahí son 4 o 5 kilómetros cuesta arriba. Desde la cima se ve la cuadrícula imperfecta que separa una manzana de otra, delimita las calles polvorientas y deplorables y enmarca sus casuchas grises, mutiladas, como a la expectativa de tiempos mejores. Así es como se ve el olvido. Está nada que nos quieren vender como ciudad, pero que es otra forma de resonación. Sus límites son difusos. No se sabe dónde termina el pueblo y dónde comienza la realidad. Lo que no es cerro y tierra es broma lejana, creciente y gris. Los sueños de grandeza se pierden a la mitad de la carretera que nos separa de los demás. Algunas noches se escucha el fragor de los cristales atravesados por piedras. El silencio surge en esporádicos gritos seguidos de una calma que nadie logra engañar. Cuando uno sale de la cama es para guardar lo suyo, para impedir, si es posible, ser víctima de las sombras. Ellas también gritan, más bien gozosas, poseídas por un jubilo misterioso que se crie en la oscuridad. En sus brazos cargan seres casi muertos que rara vez regresan, una noche en vela, al día siguiente, un amanecer como tantos porque los actos del hombre no detienen el paso del sol. Llegan pocas noticias de fuera. Los hombres se juntan por la noche y escuchan entre un trago y otro los grandes logros de la humanidad. Es poco lo que se entiende entre la interferencia y el ruido, pero es el único vínculo casi inmediato con la civilización. Desconocen que es el programa Polo, pero saben que hay un grupo de hombres que en pocos días caminarán, según lo que se oye, sobre la luna. A veces ríen y culpan al alcohol por las incoherencias que infieren de la radio. De sus desaparecidos nadie ha querido hablar. Un temblor interminable se apodera de la tierra. Detengo a media calle, miro mis manos inmóviles y el temblor se acentúa. Nadie se mueve, nadie se preocupa, como si estuviera solo dentro de mí, en mis manos, en mi sangre, en mi cabeza. Me sacudo junto con el sol inestable, el único edificio que se derrumba solido.